Lúculo, ven aquí inmediatamente maldito gato. Lucía resopló furiosa mientras por enésima vez trataba de capturar al enorme persa que la observaba con un brillo divertido en los ojos. Durante la primera semana a bordo del Itaca, Lúculo se había convertido en uno de los pasajeros más populares. Habían sobrevivido muy pocos gatos en todo el mundo. Y los oficiales y marineros del barco habían caído seducidos de inmediato por el encanto felino de aquel pequeño bribón naranja. Durante días Lúculo había paseado con entera libertad por todo el barco. Al menos por la mitad trasera, ya que la zona delantera, la de los silotas, estaba totalmente aislada. Hasta que tres días atrás, Enzo lo había sorprendido dentro del camarote del capitán. Acostado sobre su chaqueta de gala, después de una larga excursión por la sala de máquinas, que había dejado su lustroso pelo naranja cubierto de una gruesa y pegajosa capa de aceite de motor. Ni que decir tiene que una generosa cantidad de ese aceite había impregnado profundamente la chaqueta. Algo que no había gustado demasiado a Enzo, ni a Burley naturalmente. Desde ese día, y por orden directa de un enfadado Burley, Lúculo tenía restringido sus movimientos. Y Lucía tenía que velar por su cumplimiento. Y todo había ido bien hasta así apenas diez minutos. ¡Vamos, Lúculo! Lucía lo intentó de nuevo, esta vez con salamerías. Sacó de su bolsillo una barrita de carne y la agitó tentadoramente de forma que el gato la viese. Lúculo se giró, dio un salto y tras trotar unos metros por la cubierta, se engaramó sobre un ojo de buey. Fuera del alcance de Lucía. Definitivamente aquel juego era genial. Se lo estaba pasando en grande. Lucía suspiró desalentada. La tarde se había encapotado y todo apuntaba a que iba a empezar a llover en cualquier momento. Lo último que le apetecía era estar correteando por la cubierta detrás del gato cuando empezase a diluviar. ¡Venga, Lúculo! ¡Sé bueno! ¡Vamos! Mientras decía esto, se fue acercando lentamente al gato persa, pero cada vez que lo hacía, Lúculo simplemente se alejaba unos metros y la esperaba travieso. Lucía nunca había tenido un gato y no sabía que cuando uno de esos pequeños felinos no quiere ser atrapado es imposible hacerlo. Si simplemente hubiese fingido desinterés y se hubiese marchado, Lúculo habría salido trotando detrás de ella. Pero Lucía desconocía ese extremo, así que lentamente fue cruzando toda la longitud del barco detrás del pequeño animal naranja, hasta que finalmente llegó a la alambrada de la proa. —¡Ya te tengo, puñetero gato! —murmuró Lucía, al arrinconar a Lúculo contra la alambrada. El gato, al darse cuenta de que el juego había acabado, se revolvió de un lado a otro intentando de forma desesperada encontrar una salida. Entonces, entre dos apretados rollos de alambre de espino, vio un agujero. No era demasiado grande, tan solo tenía el tamaño justo para que un gato con algo de sobrepeso pudiese colarse por él. Pero aquel día estaba resultando el más divertido en mucho tiempo. Como un rayo, Lúculo se lanzó por la hendidura de alambrada, dejándose un buen puñado de pelos naranjas en el intento. Lucía hizo un último gesto, desesperado para atraparlo, pero tan solo pudo rozar su rabo. Frustrada, dio un puntapié a la tubería mientras soltaba una sarta de juramentos dignos del mejor camionero. —¿Y ahora qué hacemos, Lúculo? —Voy a decirle a tu dueño que se encargue de él de ti, puñetero gato. Lucía se quedó callada de golpe. Un hombre se había asomado por una de las escotillas de la cubierta de proa, al otro lado de la alambrada, y tras encender un cigarrillo caminaba con tranquilidad hacia el gato con las manos en los tobillos. El hombre, de unos 30 años, vestía en el uniforme de camuflaje reglamentario del ejército americano y cojeaba ligeramente. Al llegar a la altura de Lúculo, se agachó y pasó la mano por el lomo del animal, que inmediatamente comenzó a ronronear de satisfacción, mientras estiraba todo lo que permitían sus tendones. El gato había decidido que por aquel día dejaba de corretear. El soldado sujetó a Lúculo en sus brazos y se acercó a la alambrada mientras le rascaba tras las orejas. Buscó un hueco a través de la red de espino y con muchísimo cuidado pasó el gato a través de la alambrada hasta depositarlo en los brazos de Lucía. Ella lo observó fijamente. Era alto, muy moreno, casi cetrino, de pelo negro y con unos profundos ojos marrones. Resultaba evidente que tenía sangre indígena, apache, huasteca, lo más probable. Por eso Lucía se quedó muy sorprendida al leer a Durvansky en la esquina de la solapa del uniforme. —Muchas gracias, señor Dobzhatsky. Si no es por usted, nunca hubiese atrapado a este gamberro. El hombre se quedó paralizado por un momento y de repente rompió a reír. Era una risa fresca, sana, liberadora. Miró a Lucía con expresión divertida y arrojó un cigarrillo al suelo. —Mi nombre es Carlos, Carlos Mendoza —dijo en español con un marcado acento mexicano. —El Dobzhatsky del uniforme no sé quién es. A mí me lo dieron así cuando llegué a Gultford. Por lo que supongo que ese maldito güero que llevaba antes este uniforme ya debe de llevar mucho tiempo muerto, paseando como esas jodidas almas en pena. Si me permite la expresión, pero ¿quién es usted, señorita? —Me llamo Lucía y vengo desde España. Musitó la joven con un hilo de voz, como hipnotizada ante la mirada profunda del soldado. Nuestro barco naufragó en medio de la tormenta y la tripulación del Itaca nos rescató, y entonces yo estaba siguiendo a Lúculo, que se había escapado, pero no me hacía caso entonces. De repente Lucía se dio cuenta de que estaba murmurando incoherencias, como cada vez que se ponía nerviosa. Se maldijo interiormente. —¿Qué le ha pasado en la pierna? —preguntó bruscamente para acabar de tema. —¿Está usted cojeando? —¿Ah, esto? —replicó el mexicano sin darle importancia. —Fue el otro día cuando bajábamos al puerto para conectar esas pinches mangueras. —No es nada. —¿Uno muerto le hirió? Lucía dio un paso atrás, inconscientemente. —Sí, pero no pasa nada, señorita. En un par de semanas, como mucho, estará cicatrizado. Fue un mordisco muy superficial. El muy cabrón me atacó por detrás mientras estaba disparando. Ni le vi venir. Por suerte, le faltaba media mandíbula, así que la estrellada no fue demasiado profunda. Lucía se quedó mirando como alucinada. Sabía que el virus TSJ era terriblemente infeccioso. Había visto cómo los infectados se transformaban en no muertos en cuestión de minutos. Y ahí tenía aquel hombre tan campante delante de ella. Comentando que un maldito no muerto le había mordido con la misma naturalidad del que cuenta. O, por cierto, no te vas a creer a quién vi en el supermercado. ¿Eres inmune? ¿No te afecta al TSJ? ¡Eso es increíble! El soldado volvió a reír, esta vez con una risa más amarga. Tenía una voz profunda que a Lucía le recordó la de Benicio el toro. Oh, claro que no, señorita. Ya me gustaría. La pinche verdad es que no hay nadie inmune al TSJ. Nadie. Este virus es un cabrón de la peor especie, ya sabe. Una vez que te atrapa, te ha chingado para el resto de tu vida. Entonces, ¿cómo demonios? Comenzó a preguntar Lucía, pero en ese momento oyó una voz a sus espaldas. Señorita, por favor, aléjese de la valla. Y tú, jodido hilota. Tres cuartos más de lo mismo. A más de dos metros de la alambrada. Ya lo sabes. No nos obligues a tener que pedírtelo dos veces o haremos que las tripas te salgan por la espalda. ¡Muévete! Lucía se dio la vuelta. Dos manineros del Itaca y uno de los oficiales de impoluto uniforme azul naval estaban de pie, envueltos en chubasqueros de tormenta y armados con fusiles M16. Llevaban las armas sin seguro. Y Lucía se fijó que aunque no apuntaban al soldado, los dedos estaban en los gatillos. Carlos Mendoza levantó los brazos y lentamente se alejó de la alambrada, caminando hacia atrás, sin apartar la vista de los marineros ni un segundo. Su expresión era una mezcla de orgullo, desprecio y angustia. No se preocupen. No le he tocado ni a ella ni al jodido gato. Solo estábamos hablando nomás. ¿Es cierto eso? El oficial miraba al mexicano con una expresión inescrutable en el rostro. ¿No le has tocado? No, mintió Lucía sin saber muy bien por qué lo hacía. No nos ha tocado a ninguno de los dos. Bien, vuelva a Popa, por favor. Y no se acerque a esta zona sin comunicarlo primero. Estos hombres son criminales peligrosos. Gente de la peor realea. Hasta luego, Lucía. Se despidió el soldado, mientras desenroscaba una petaca y le daba un trago. No te olvides de Carlos Mendoza. Si me necesitas, di que eres de los justos. ¿Quién sabe? Quizás volvamos a encontrarnos. ¿Los justos? ¿De qué me estás? Pero el hombre ya se había dado la vuelta y se introducía de nuevo en las entrañas del barco. Lucía se volvió lentamente a Popa, acariciando al úculo mientras los primeros goterones de la tormenta caían sobre la cubierta con un sonido sordo contra el metal caliente. Su cabeza era un torbellino. Una parte de su mente trabajaba a toda velocidad, pensando en la extraña conversación que acababa de tener. Aquel hombre no era inmune, pero sin embargo el virus no parecía afectarle. Aquello no tenía sentido. Había visto cómo lanzaban al mar a varios de los soldados heridos después de una sencilla ceremonia. El TSJ los había matado. Y sin embargo aquel hombre y el gigantón negro del brazo tatuado seguían paseándose por ahí, como si tal cosa, de haber sido infectados. Al menos aparentemente, claro. Por otro lado, no era capaz de borrar de su mente la sonrisa descarada de aquel hombre y el brillo desafiante de sus ojos, y cuando más pensaba en ellos, más atractivos le resultaban. El reverendo Green nunca había sido un hombre atractivo, pero aquella mañana la expresión avinagrada de su rostro no ayudaba a mejorar el conjunto. De unos 60 años, más bien bajo, enjunto y con las primeras manchas de edad cubriendo su piel apergaminada, iba vestido con su sempinterro traje gris, con hebilla de plata en el cuello y su sombrero setstone sobre la cabeza, como todos los días desde hacía 40 años. Pero el reverendo Green no estaba feliz. Aunque el sermón de la oración de la mañana, oh alabados al Señor Jesucristo por siempre, amén, aleluya, había sido particularmente inspirado, sabía que algo no andaba bien, mejor dicho, su rodilla sentía que algo no andaba bien, y su rodilla siempre tenía razón. Unos palurdos que habían bebido demasiada cerveza, y a los que no les gustaba su presencia, se la habían roto en Wainsborough, Virginia, en el año 74. No es que fuese una lesión excesivamente grave. Es una rotura muy común en deportistas, bailarines, escaladores y víctimas de una banda de borrachos enfurecidos. La mayoría de los, la mayoría de la gente que sufre una lesión en esa articulación, suele recuperarse sin complicaciones en pocas semanas. Algunos quedan lisiados para toda la vida, pero otros, alabados al Señor, amén, aleluya, no sufren secuelas de ningún tipo. Al curarse, unos cuantos descubren como por arte de magia. Esta rodilla rota se ha convertido en un infalible detector del cambio de tiempo, y son capaces de adivinar con varias horas de antelación, que ese maravilloso y primaveral día iba a dar paso a una tarde de rayos y truenos. El caso del reverendo Green había sido ligeramente distinto. Tras cinco largas semanas en un hospital del condado de Rockville, había considerado que era más prudente arrastrar su culo fuera de Wainsborough, mientras aún le quedaba algún trozo entero de sí mismo. Finalmente le dieron el acta médica. Cuando salió a la calle por primera vez, notó que la rodilla le empezaba a doler, al principio con una pulsación suave y larga, que se fue haciendo cada vez más acelerada y dolorosa a medida que pasaba el tiempo. Cuando creía que iba a estallar de dolor, y ya estaba pensando en regresar al hospital, sucedió todo aquello. Dos hombres encapuchados salieron de una joyería de la acera de enfrente, disparando a distro y siniestro, mientras la alarma del local estallaba con un sonido terrible. Un tipo bastante mayor, armado con una escopeta, probablemente el dueño, pensó Green, salió de la tienda tras los atracadores. Los habían tenido encañonando hasta ese instante, pero en un momento se descuidó. Había activado la alarma de la joyería que sonaba tapando cualquier otro sonido. En aquel instante, estaba en medio de la calle con un rifle que parecía pensado para cazar bisontes africanos. Por lo menos. Venid aquí, hijos de la gran puta. El hombre aullaba mientras echaba el rifle al hombro, y apuntaba a los atracadores que se escapaban. ¡A mí no me jode nadie! Cuando disparó el fusil, el retroceso del arma le echó medio metro hacia atrás, pero el anciano volvió a correr el cerrojo del arma y disparó de nuevo. En la espalda de uno de los atracadores apareció de golpe una enorme flor roja que salpicaba sangre de manera rítmica. El hombre cayó al suelo justo cuando su compañero se giró y apuntó su revólver contra el anciano. El 38 que tenía en la mano parecía un juguete infantil comparado con el rifle de caza del joyero, pero aquella distancia daba lo mismo. El primer balazo entró por un costado del anciano, mientras que el segundo le atravesó el ojo derecho, matándole en el acto. En un último gesto reflejo, el cerebro del joyero había mandado a su dedo índice la orden de agarrotarse sobre el gatillo. Y aunque su dueño ya estaba muerto, lo hizo. La bala salió, lanzando el cuerpo desmadejado del anciano dos metros hacia atrás, mientras que la cabeza del atracador del 38 se convirtió en algo parecido a un bote de jalea de moras, salpicando en todas direcciones. No habían pasado más de 10 u 11 segundos desde que empezó todo. La calle se quedó en silencio, excepto por la maldita alarma, que no dejaba de sonar. Olía a pólvora quemada, a sangre y a mierda. Ruin, que durante todo el tiroteo había permanecido de pie, pegado a una pared, comenzó a andar cautelosamente alejándose de los cuerpos caídos en la calzada. Las primeras sirenas de la policía ya sonaban a lo lejos. Tan solo en ese instante se dio cuenta de que la rodilla le había dejado de doler. Es más, la sentía mejor que nunca. No le dio mayor importancia ni siquiera cuando en Gainesville, a la semana siguiente, la rodilla comenzó a latirle de nuevo con fuerza, justo una hora antes de que un camión articulado se saltase un semáforo en el cruce donde Green estaba tomando una taza de café mientras pensaba qué hacer con los últimos 27 dólares que llevaba en el bolsillo. Aquel camión se llevó por delante un Chevrolet, en el que viajaba una familia de cinco miembros. Murieron todos, incluyendo el conductor del camión. En ese preciso momento, la maldita rodilla dejó de latir, aparentemente satisfecha con las muertes que había visto tan de cerca. Al principio, pensó que no era más que una coincidencia, una condenada casualidad. Sin embargo, la experiencia se fue repitiendo una y otra vez, dondequiera que estuviese, sin importar lo que estuviese haciendo. Empezaba como una pulsación suave que se iba transformando en un dolor sordo y caliente a medida que se aproximaba la hora. En ocasiones, bastaba con que se alejase del lugar en el que estaba para que el dolor fuese disminuyendo hasta desaparecer. Si al día siguiente consultaba a los periódicos o veía la televisión, descubría que el lugar donde había estado cuando empezó a latirle la rodilla, había sido escenario de algún accidente terrible o de algún crimen espantoso. Siempre, pasara lo que pasase, había derramamiento de sangre. En ocasiones, sin embargo, sucumbía a una fascinación morbosa. En cuanto empezaba a sentir el latido, comenzaba a caminar, inquieto, siguiendo la dirección que le marcaba aquella rodilla macabra. Guiándose por la intensidad del dolor como un murciélago, se guía por el sonido. Hasta que notaba que la punzada era tan fuerte que estaba a punto de desmayarse, entonces se ocultaba y esperaba. Y siempre acababa pasando algo. A lo largo de los anteriores 35 años, había sido testigo de al menos 15 accidentes de tráfico, 19 asesinatos, una decapitación accidental y dos violaciones que acabaron en muerte. Y para su sorpresa, había disfrutado en todas y cada una de aquellas ocasiones, aunque jamás lo reconocería, ni siquiera ante el mismísimo Dios. El paso de los años había ido formando en la mente del reverendo Green una extraña imagen de sí mismo. Había acabado por aceptar que aquella extraña capacidad de visión que poseía, era un don concedido por el Señor. Podía sentir el mal. Más importante todavía, podía anticipar la llegada del mal. Eso le transformaba sin duda en un profeta. En un elegido del Señor. Y si podía profetizar la llegada del mal, ¿no le convertía a eso en un heraldo para cuando se produjese la inevitable llegada del anticristo a la tierra? Sus sermones cambiaron radicalmente. Green, séptimo hijo de unos agricultores medio analfabetos de Alabama, nunca había tenido estudios. Se había lanzado a la carretera a predicar la palabra del Señor porque había sentido la llamada, o más bien, porque así evitaba las palizas de un padre alcohólico y una madre con principios de esquizofrenia. Pese a que tenía un verbo incendiario, su conocimiento de las sagradas escrituras era bastante deficiente. Y eso, para un predicador ambulante en el Bible Belt, no era la mejor tarjeta de presentación. Pero, ser el heraldo del apocalipsis lo cambiaba todo. Su mensaje se hizo febril, casi obsesivo. El Señor iba a castigar la inequidad de sus hijos descarriados, la impiedad, la sodomía, los demócratas, los negros, los judíos, los hispanos, los musulmanes, los comunistas, la música tecno, todo cabía en el enorme caldero del brujo en el que Green cocinaba sus prédicas. Todas esas cosas eran horribles y desagradables a los ojos del Señor, todo aquello que se apartase de los buenos y viejos principios del sur. Aquellas intenciones de la llegada de un negro, se indignaba Green, a la Casa Blanca, no era sino una muestra más de la decadencia y depravación en la que se hundía al mundo. Y el Señor, alabado por siempre sea su nombre, y el Señor, estaba enfurecido y presto a desencadenar su justa ira. Y entonces un día empezó el dolor. La pulsación de su rodilla se hizo rítmica e intensa, de una forma que Green no había experimentado nunca en casi 40 años. Al principio pensó que un crimen especialmente espantoso estaba a punto de ocurrir. Esperó durante unos días expectante, pero nada sucedía. Aunque el latido continuaba aumentando de intensidad, comenzó a consumir bicodina como si fuesen caramelos, pero el dolor no cesaba. Incapaz de aguantar más aquella tensión, decidió que no sería testigo de lo que fuera que anunciase aquel latido. Así que en medio de la noche desmanteló la tienda que utilizaba para sus sermones. La cargó en el techo de su autocaravana y emprendió la huida hacia el sur. Pero alejarse no sirvió de nada. El dolor le seguía como un perro fiel a su dueño. Fuera a donde fuese. Durante 15 días, el dolor permaneció pegado a él como los restos de mierda que quedaban pegados en el zapato. Fueron días confusos en los que Green, casi delirando, conducía medio inconsciente su enorme autocaravana hacia el sur, de manera instintiva. Si hubiese sintonizado algo que no fueran emisoras cristianas, se había enterado de que una pandemia vírica se estaba extendiendo por todo el planeta y que ya había aterrizado en Estados Unidos. Por eso, cuando llegó a Gulfport, Mississippi, el reverendo Green no tenía ni idea de que el apocalipsis que suponía que tenía que anunciar ya había empezado dos semanas atrás. Pero lo que sí se enteró fue de otra cosa. Nada más llegar a la ciudad, la rodilla dejó de latir. El dolor desapareció, por completo. Aquello era sin duda una señal que tenía que significar algo. Pero cuando llegó a Gulfport, estaban pasando demasiadas cosas simultáneamente. La Guardia Nacional estaba intentando evacuar a todos los vecinos de la ciudad al punto seguro que se había establecido en la cercanía del Biloxi. De los 70.000 habitantes que tenía Gulfport, ya se habían ido dos terceras partes de manera caótica y desordenada, y los que quedaban estaban muy atareados recogiendo sus pertenencias para marcharse. Por eso, cuando la vieja autocaravana de segunda mano de Green entró por la carretera principal de la pequeña ciudad, casi nadie advirtió su presencia. Green lo vio claro. Aquí ya era la ocasión para la que estaba predestinado, para la que había estado esperando tanto tiempo. El fin de los días llegaba, pero él sabía dónde debían refugiarse los justos. Él sabía cuál era el lugar que estaría a salvo de la ira del Señor, ahí donde el dolor no podía llegar. Green instaló su carpa en la salida de la ciudad, en la carretera que unía a Gulfport con Biloxi, e inmediatamente se subió a su púlpito. Por primera vez en muchos años notaba una corriente de energía que le sacudía todo el cuerpo como una descarga eléctrica. Ni siquiera le lo dieron los músculos. Mientras levantaba el poste de la tienda, porque notaba cómo ardía dentro de él la llama del Señor. Escuchadme, prestadme atención, buenas gentes de Gulfport. No huyáis de aquí. Pues nada habéis que temer. Este lugar está santificado por el Señor y la pestilencia no llegará. La pestilencia no llegará. Siguió desgañitándose durante horas, aunque apenas consiguió que un par de docenas de curiosos o alguna gente demasiado agotada como para seguir el camino, se detuviese junto a su tienda para escuchar su sermón. Pero entonces el Señor decidió ayudarle y cruzó en su camino a Standing Morgan. Conocido entre sus vecinos como el viejo Stan, llevaba ejerciendo de alcalde de Gulfport de manera ininterrumpida desde hacía casi 20 años. Stan era un WASP, un White Anglo-Saxon Protestant. Este pensaba que solo había una manera correcta de hacer las cosas. O sea, se la suya. Por eso, cuando un atildado coronel del cuerpo de Marines, con acento de Rhode Island y el aire del norte, se había plantado delante de su mesa para decirle que tenía que evacuar a toda la población de Gulfport hacia el punto seguro de Biloxi, en cuarentena y a 8 horas, Stan había tenido que acergar a de todo su autocontrol para no pegarle un puñetazo que le hiciese saltar los dientes blancos a aquel tipo. Nadie le daba órdenes a Stan Morgan, y mucho menos un engreído coronelucho. ¿Evacuar su ciudad? ¡Y un huevo! Woolport había resistido el paso de mil y una emergencias, entre ellas varios huracanes. El último de ellos, el Katrina, en 2005, había dejado media ciudad en ruinas, y jamás había sido evacuada por completo. Y Stan quería ser recordado con una biblioteca con su nombre o un parque. ¡Se lo merecía! ¡Joder! Y esto sería imposible si pasaba a la historia como el alcalde que tuvo que evacuar a su amada ciudad. Así que hizo todo lo que pudo por fingir, que cumplía con las órdenes de evacuación pero sin mover realmente un dedo. Con un ojo en los militares, y otro en la televisión donde podía contemplar en directo cómo el mundo entero se estaba desmoronando en cuestión de horas. Pero al igual que lo veía él, cientos de vecinos observaban a través de la CNN cómo los no muertos iban extendiéndose como una mancha de aceite por todo el país. Y el pánico cundió. Docenas de familias cargaron apresuradamente sus pertenencias en coches y se lanzaron a la carretera en dirección a Biloxi, donde los medios de información que estaba en el punto seguro más cercano, naturalmente, Al no haber una evacuación organizada, lo único que consiguieron fue colapsar rápidamente la interestatal 10 que comunicaba a las dos ciudades. Entonces, docenas de miles de personas quedaron atrapadas en un enorme embotellamiento de tráfico, que se convertía, al cabo de pocas horas, en el escenario de una carnicería de dimensiones descomunales. Pero en aquel momento, nadie sospechaba que los no muertos estaban tan cerca. Stan hizo gala de toda su fuerza de voluntad para impedir que sus vecinos se marchasen, pero aquello no era tan sencillo como convencerlos de que las carrozas de la feria de la calabaza del condado debían medir seis pies más. El pánico había bloqueado cualquier atisbo de racionalidad. Argumentó, razonó, rogó y maldijo, pero la mayor parte de la gente asustada y temiendo la inminente llegada de los no muertos simplemente le decía lo siento mucho están de veras, pero es que y se subía a sus coches, sin mirar atrás. Hasta que el destino puso en su camino aquel predicador medio chiflado que debajo de una carpa mal montada se esgañitaba al borde de la carretera y entonces Stan tuvo una idea. El hombre de la carpa tenía pinta de ser uno de esos predicadores ambulantes que tanto abundaban en la zona, que vivían de la caridad, los donativos y sospechaba de los falsos milagros. En aquel momento estaba aullando algo acerca del fin de los días. Un argumento bastante común en el manual del predicador, por otra parte, pero lo realmente interesante era lo que añadía a continuación. Gulfport Gulfport era seguro, de hecho, era el único sitio seguro en miles de kilómetros a la redonda. Gulfport, su ciudad. Así que, sin pensarlo, se subió a la roñosa tarima del predicador y le extendió la mano. Buenas tardes, reverendo, dijo mostrando su sonrisa de tiburón que tantos negocios inmobiliarios le había ayudado a cerrar. Soy Stan Morgan, el alcalde de Gulfport, y creo que Dios le ha puesto en mi camino. Menos de dos horas después, la pequeña tienda mal montada del reverendo Green había desaparecido y en su lugar se levantaba una enorme y moderna carpa con capacidad para más de 400 personas, de las que los empleados de Stan habían retirado apresuradamente los carteles de promociones inmobiliarias Morgan. Bajo ella, con un equipo de sonido que podía competir con el del estado local de los Gullport Merlins, de hecho era el equipo de sonido de los Merlins, el reverendo Green, con Stan Morgan a su lado, hacía que fuese imposible avanzar por la interestatal sin fijarse en él. La combinación del magnético discurso de Green junto con la impresionante figura de Stan Morgan, un hombre conocido por todos sus vecinos, hizo que los vehículos empezasen a detenerse, primero un par de coches, más tarde tres o cuatro camionetas y en poco menos de media hora una pequeña multitud se congregaba bajo la carpa donde Green se desgañitaba anunciando que Gullport era el único lugar seguro de todo Mississippi. El ser humano, como bien sabía Stan, es de naturaleza gregaria, tiende a hacer todo lo que hace la mayoría y al ver a aquella muchedumbre detenida bajo la carpa plantada en el arcín de la carretera, los vecinos de Gullport comenzaron a hacer exactamente eso, detenerse y escuchar. Stan aprovechaba la ocasión para circular entre sus vecinos, a los que las palabras de Green parecían hacerles el mismo efecto que una caricia suave en el lomo de un perro aterrorizado. Súbitamente, la histeria colectiva se fue apaciguando y los que antes no eran capaces de ver más allá de la huida hacia el punto seguro de Biloxi, de repente estaban en disposición de escuchar de nuevo a Stan. Es un hombre santo, susurraba Stan, mientras apretaba manos y repartía palmadas en la espalda. Ha atravesado más de tres estados en esa maldita furgoneta rodeado de millones de esos seres y no ha sufrido ni un rasguño, realmente tiene que estar bendecido por Dios. Y la gente asustada comenzó a mirar al reverendo con otros ojos, mientras bebían literalmente sus palabras. Después de semanas de intenso terror en las que las únicas noticias que llegaban eran de muerte, devastación y de aquella misteriosa plaga de no muertos acercándose, el verbo incendiario de Green, hablando de salvación y seguridad en su propia casa, era música para sus oídos. Y así por primera vez en casi 40 años gracias al apocalipsis, el reverendo Josiah Green se encontró entre una congregación dispuesta a escucharle con fervor y durante muchos meses fue feliz. Hasta que esa mañana, justo cuando el Itaca entraba en el puerto en medio de un estruendo de sirenas enloquecidas, su rodilla comenzó a latir de nuevo. Muy débilmente, es cierto, pero aquel latido era inconfundible y de repente el reverendo Green sintió miedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!